Triste estoy pensando, tengo que partir, tengo que alejarme de aquí, de donde nací. Otros horizontes pronto he de encontrar, pero a punta arena yo sé, nunca podré olvidar. Siempre en mi recuerdo, dentro de sus pampas, la nieve, el mar, el viento que llora en la inmensidad. Siempre en mi recuerdo, juntaré las mar, eso es lo que digo al alejarme de mi ciudad. Dejo atrás mi infancia, he nacido aquí, triste estoy cantando, lo ves, tengo que partir. Dicen que en el norte, me acostumbraré, pero a punta arena yo sé, nunca olvidaré. Siempre en mi recuerdo, dentro de sus pampas, la nieve, el mar, el viento que llora en la inmensidad. Siempre en mi recuerdo, juntaré las mar, eso es lo que digo al alejarme de mi ciudad. Siempre en mi recuerdo, juntaré las mar, eso es lo que digo al alejarme de mi ciudad. Gracias. 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 Gracias.